Ustedes va ahí, ahora sí. Ahí grabé. Pueden. La oportunidad de decirte lo que siento, una oportunidad de expresarte mis sentimientos. Una canción no me alcanza para declararme, hacen falta más de mil canciones para expresarme. Y si lo que te presentes también no te es suficiente, dime qué hago para conquistarte de una manera diferente. No es necesario repetirte que te amo, te quiero y te adoro. Simplemente yo te llamo porque espero que te hunde este coro, este coro. Una oportunidad de decirte lo que siento, una oportunidad de expresarte mis sentimientos. Una oportunidad de decirte lo que siento, una oportunidad de expresarte mis sentimientos. Yo, porque cuando no estoy contigo, me desespero por poderte ver cuando estengo a mi lado de felicidad. No sé qué hacer, ni qué decir, lo que me hace sentir, me da fuerza para vivir. Eres el motivo de mi existir, no seré un caballero, pero tú eres mi princesa. Mucho más que un tibio, en esta letra se expresa una oportunidad de acercarme con seguridad. Hablarte con sinceridad y confesarte mi amor, que eres mi media mitad. Una oportunidad de abrazarte querida. ¿Qué más te haría? Darte besos en tu boca todo el día. Una oportunidad. De decirte lo que siento, una oportunidad de expresarte mis sentimientos. Una oportunidad. De decirte lo que siento, una oportunidad de expresarte mis sentimientos. Una oportunidad. Gracias por ver el video.